Bueno, pues este domingo tenemos con cambio de horario, teatro, las cosas que sé que son verdad, protagonizada por Verónica Forquet y por Jorge Muriel, que lo tenemos esta mañana con nosotros, ha querido visitarnos. Jorge, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí. Un placer tener una agenda tan extensa, llena de buenas obras de teatro. ¿Cómo va la gira? Pues va muy bien, la verdad que estamos contentísimos, o sea, es un privilegio absoluto estar currando con lo que está cayendo. Entonces, viviéndola con flexibilidad, porque es verdad que hay muchos cambios, como el de Marbella, que ha cambiado de día y de hora, pero acomodándonos a eso y viviéndolo realmente como el privilegio que es. Tú la interpretas, pero la has traducido, adaptado, supongo que entonces para ti es un bebé. Sí, sí lo es. Tuvimos la suerte de hacer una obra anterior de este autor, que se llama Cuando deje de llover, y la verdad que funcionó muy bien. Yo siempre digo que Andrew Bobel es uno de los mejores dramaturgos con los que me he encontrado y él mismo nos presentó esta nueva obra. Le gustó tanto lo que habíamos hecho que dijo, ¿por qué no os atrevéis con esto nuevo? Y nos metimos y es una joya de texto, la verdad. Tú la conociste en Estados Unidos, estuviste con una beca y allí descubriste su universo. Justo. Lo comentábamos antes, pero el hecho de traducir viene un poco como para generar mi propio trabajo. Yo había visto una obra muy potente que se llama El Proyecto Larami, que era de rabiosa actualidad en Estados Unidos, y al volver a España dije, yo creo que podemos hacer esta obra, que aquí es necesario dar este mensaje. Entonces me puse a traducirla, conseguí otra ayuda, la montamos, y ese fue el origen un poco de buscar textos teatrales que no se hubieran hecho en España y que pudieran generar interés aquí. Pero esto debe ser muy difícil, una obra tan brillante, de tanta calidad, adaptarla y que no se note, ¿no? Que el público absorba la historia, los mensajes y de una forma natural, ¿no? Sí, lo es, pero la materia prima es tan buena, de verdad. Que te lo da hecho. El texto es tan maravilloso que te lo da hecho. Creo que como adaptador o traductor tienes que ser muy fiel al texto, pero al mismo tiempo, como tú bien dices, conocer la cultura donde lo vas a representar. Y yo creo que el público se tiene que identificar con lo que va a haber. Pero este texto es tan universal, aunque sea una familia australiana con cuatro hijos, y está tan bien escrita que si te paras, va a lo esencial. Y creo que en lo esencial nos encontramos todos. ¿Qué es lo esencial al final? La búsqueda de la felicidad, ¿no? Yo creo que el amor que hay, ¿no?, entre las personas, y en este caso entre los padres y los hijos. Y hay algo muy bonito en la obra que habla de la necesidad del amor que tienes de esos padres y de la necesidad de distancia que también uno necesita para ser uno mismo y dejar de ser un poco la expectativa que el padre quería que fuera. Entonces eso es muy, pues, yo creo que nos identificamos todos, ¿no?, en cualquier país del mundo. Sí, esto se repite. Se repite. Y la historia además lo trata muy bien porque hay cuatro hijos y cada uno de ellos trae además una temática diferente. También va muy actual. Entonces creo que es muy hermoso porque o te identificas con uno o con otro, con los padres o con los hijos. ¿Algunos cambios de algo que fuera muy genuino de Estados Unidos? No, ninguno. En realidad hemos intentado sobre todo en esta obra, en otras hay que hacer más trabajo, pero aquí ha sido quitar un poco exceso de nombres, a lo mejor anglosajones, aunque hemos mantenido que ocurre en Australia. Aunque yo la encontré en Estados Unidos, la obra ocurre en Australia, en un pueblo de Australia, y hemos dejado ciertas ciudades, los nombres en inglés de los personajes, pero... Esto a veces choca, ¿eh? Sí, sí. A veces chirría un poco, queda raro. Sí. Hay algo como que el público tiene que aceptar el código. Sí. Y luego además Verónica, que la adoramos, pero mete muchas cosas de chascarrillos españoles que yo creo que ayuda muy, que se agradecen. Bueno, entonces hay esa convención de aunque nos llamemos Matt Benpid, pero vamos a hablar de... Luego te lo crees, de la misma manera, ¿no? Verónica, ¿por qué? Consiguió un Max, entre otros premios, por esta obra. Por esta obra. Hace un trabajo estupendo. Además, le mete su maravilloso Buenacer. Buenacer, además, este toque de comedia que tiene, que creo que funciona muy bien. Incluso el autor australiano vino a verla y siempre me había dicho, esta obra tiene que tener comedia. Dice, y me cuesta en otros países. Dice, pero aquí en España la habéis conseguido. Bueno, en ella es muy fácil. Y con ella, imagínate. Todo sucede en un año. Todo sucede en un año. En el cambio de las estaciones. De forma metafórica, pero sí, ocurre como en un año y cada hijo es como una estación. Pero no deja de ser eso, una metáfora del tiempo. Por algo que no puedo revelar, pero al final lo que dice es que la vida sigue, que son ciclos y que una estación lleva a la otra. Pero sí, supuestamente ocurre en un año, pero tiene bastante de metáfora. ¿Nos va a remover mucho? ¿Nos va a hacer pensar? Sí, yo creo que sí, pero de forma buena. Hay más que hay más en los tiempos que estamos viviendo. Sí remueve, porque es muy hermosa, es muy humana. Entonces creo que puede emocionar mucho, pero también te ríes y te hace pensar, como tú dices, y creo que es precioso poder hacerlo. Esta obra se estrenó en 2016. ¿Cuándo la comenzasteis vosotros a girar? Nosotros la estrenamos las navidades pasadas. Es verdad que se estrenó en el 2016 en Londres, creo que fue el primer estreno. Luego se hizo en Australia, luego en Estados Unidos. Y en España lo hicimos el año pasado. O sea, comenzáis un poquito antes de la pandemia. Sí, en diciembre. La gira empezó en enero y en marzo tuvimos que parar. Gracias también a que está Verónica y al éxito que empezó a tener la obra se ha mantenido, pero es verdad que estamos intentando readaptar todas las plazas que se habían quedado pendientes. ¿Cómo es trabajar en pandemia, con estos cambios de horario, con esas sesiones matinales? Que bueno, están dando mucho juego. Yo creo que al público le gusta. Para nosotros va a ser la primera matinal, la de Marbella. Sí, la hablábamos hace unas horas por el grupo, que nos lo habían confirmado y con ganas de vivirlo por la mañana. Mira, lo más bonito es la respuesta del público. Yo creo que si ya es bonito tener la respuesta del público en teatro, en estos momentos, cuando la gente hace el esfuerzo de venir, cuando ves la necesidad que tienen de que les cuentes una historia, les siente reírse, emocionarse, incluso con mascarilla, es un privilegio. A los ojos se nota. Sí, es un privilegio. De verdad, es tan bonito sentir como la comunión que se genera entre los que estamos encima del escenario y en el patio de butacas, que es una maravilla. No puedo estar más feliz. ¿Es tu primera vez en Marbella? Sí, sí. Además había venido a Málaga, había venido a pueblos cercanos a Marbella, pero nunca en Marbella, ni de turismo ni de trabajar. ¿En qué te parece? Pues me encanta. Pude dar una vueltecita ayer, además me voy a quedar un par de días más aquí y... Bueno, te va a dejar muy buen sabor de vodka, muy buen recuerdo, porque claro, estás nominado a los collas. Sí. Que se celebran mañana con tu corto, lo efímero. Esto supongo que para ti es muy, muy importante. Lo es, es una maravilla y qué bonito que lo digas, porque lo pensaba en el hotel esta mañana, digo, yo creo que lo que vives en los sitios se te queda. Y para mí Marbella ya será para siempre el lugar donde estuve nominado a los Goya y encima lo tuve que vivir online. O sea, en el hotel donde estoy están siendo súper amables, porque hay mucha cosa técnica. Tenemos que estar todos conectados online durante mucho tiempo, la conexión tiene que ser buena, la luz... Entonces, lo estoy viviendo de una forma un poco extraña, pero ves, una vez más creo que si ves siempre el vaso medio lleno, tiene su privilegio. No, en principio además coincidía con tu representación. Sí, sí. O sea, la ibas a vivir un poco a medias. La iba a vivir a medias. Y ahora con el cambio, pues tendrás toda la tarde para disfrutarlo. Toda la tarde para mí. Y al día siguiente a festejar. Porque yo creo que ya la nominación es un premio. ¿Qué expectativas tienes? Realmente, reales. Tengo mucha ilusión. O sea, y sí, tengo expectativas altas. Creo que los cinco cortos son maravillosos. De verdad, son compañeros además a los que admiro mucho. Son historias muy bonitas y muy diferentes todas. Pero creo que hay posibilidad. Entonces, hay una parte que me entusiasma, pero también siendo muy sincero, quiero vivirlo con un poco de distancia, con tranquilidad, para tener los pies en el suelo. Porque esto de los premios es muy relativo. Y creo que es bonito vivirlo como lo que es. Creo que nadie es mejor que nadie. Sí, pero si te llevas un Goya... Sí, sería maravilloso. Porque ya has sido premiado también con este corto. Sí, la verdad que el corto ha funcionado muy bien. Es un corto muy sensorial, muy poético, pero está gustando mucho. Y habla sobre lo fugaz que es la vida y sobre la necesidad de ser coherentes en nuestra vida con nosotros mismos. Y en esos pequeños momentos que parecen que no tienen importancia, pero que nos marcan. Entonces, es verdad que es bastante ambicioso y existencialista, pero la totalidad está funcionando muy bien. ¿Lo diriges tú? Lo dirijo yo. No sé si también lo escribiste o lo adaptaste. Lo escribí y lo dirigí. Al final lo tuyo es hacer el proceso entero, ¿no? Sí. O sea, me he dado cuenta que creo que también porque la industria en España es difícil dentro del mundo de la cultura. Entonces, creo que hay que generar. Creo que hay que proponer uno más que estar esperando a que te propongan. Y desde esa sinergia salen cosas personales que satisfacen mucho. Bueno, pues ojalá que te lo lleves. Sería una gran noticia ahí. Háblanos de tu papel en la obra de este domingo. Quiero revelar poco. Un poquito. Una pincelada. Pues mira, soy el hijo mayor y lo que traes creo que es un tema muy, muy actual, al que es necesario poner reflexión. Y creo que no se entiende mucho. Y creo que es necesario por eso hablar mucho de lo que trae mi personaje, que se llama Marc. Ahí está. Ahí lo dejo. No te he contado mucho. Nada más contamos. Bueno, pues allí estaremos, Jorge. Sí, venido a verlo. Toda la suerte del mundo. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.